...de Fiore, quien es el titular de la UOCRA, acá en la provincia de La Rioja, ¿qué expectativa tienen ustedes para la reactivación de las obras en la provincia de La Rioja? Entendiendo que el Gobierno Nacional un día dice que sí, al otro día manifiesta que no se va a firmar nada por el momento. Sí, la verdad que, bueno, muy preocupado, o sea, de público conocimiento, que este es un Gobierno Nacional que promete y que no cumple, ¿no? Lo estamos viendo lo que está haciendo con la obra, sobre todo con la obra pública, ¿no? La obra pública hoy está devastada. Y, bueno, también preocupándonos porque las obras privadas, este Gobierno no le está dando una tranquilidad como para que hagan inversiones. Notamos que en la zona las obras que son privadas tienen miedo de continuar porque no le están dando un sostén del Gobierno Nacional. ¿Ustedes han mantenido una reunión ya con la Cámara Riojana de Empresarios de la Construcción? Sí, estamos teniendo todo. Recién estuvimos también esta semana y ahora recién tuvimos una charla con la Cámara de la Construcción. Ahora la Cámara de la Construcción en este momento también está reunida con el jefe de los ministros, con Juan Luna. Nosotros estuvimos reunidos con él también y viendo, tratando de ver de qué manera mitigar un poco este desastre que está haciendo este Gobierno Nacional. ¿Son pocos los empresarios que están construyendo en La Rioja y aquellas familias que también se animan a poder construir una pieza o ampliar su vivienda? Yo creo que hoy lo que vos me preguntás es la famosa changa que no está existiendo, porque al haber tantos meses de recesión, el que tiene un poquito de plata la guarda y el que vivía al día no se anima a hacer nada. Ahora, los precios han aumentado considerablemente. Hablo de la comida, ¿cómo hace aquel trabajador de la construcción que ha perdido su fuente laboral ya hace bastante tiempo? Es que el problema no es solo el desocupado que estamos teniendo, los problemas que día a día va y no sabe cómo llenar el estómago a sus hijos. El ocupado también, porque vos tenés un Gobierno que te está hablando de que va por encima de la inflación y no es verdad. Bueno, vos cuando vas a la góndola, me amé, no es un 4% de lo que están anunciando ellos. Entonces, hoy el trabajador también, lo que me compete a mí, que el trabajador de la construcción también es pobre, no le alcanza la plata. ¿Qué le respondieron desde la Cámara de la Construcción a ustedes como sindicato? No, bueno, hicimos charlas permanentes, ahora creo que semana que viene vamos a viajar, yo viajo también, vamos a ir a hablar, bueno, ellos irán a la Cámara Nacional y nosotros a hablar con nuestro jefe a nivel nacional para ver el canal de diálogo con el Gobierno Nacional, a ver qué es lo que está pasando. ¿Sonó fuerte su nombre para ser el nuevo conductor de la CGT a nivel provincial? Sí, está sonando, sí, pero tienen, bueno, como lo digo, tienen toda la misma oportunidad que tengo yo. Tenemos ganas de hacer una CGT como para afrontar lo que viene, yo creo que lo que viene va a ser, vamos a tener años tristes y necesitamos una CGT que esté a la altura de los trabajadores para acompañarnos.